Gente, en este vídeo vamos a hablar de la reunión express, de esa reunión de urgencia entre Laporte y Koeman tras los malos resultados del equipo. Vamos a hablar de una noticia triste sobre Leo Messi, sobre la renovación de un canterano y el interés de un equipo de primera división por un crack del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a realizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos ya sin más dilación antes de hablar de Leo Messi, de la reunión de urgencia entre Laporta y Ronald Koeman. El futuro de Koeman pende de un hilo tras el empate del Barcelona en el Ciudad de Valencia. Con este punto, los culés se quedan con pocas opciones de conquistar el título de liga y el holandés tiene menos opciones de seguir al frente del equipo la temporada que viene. Sin embargo, Laporta aún no ha tomado ninguna decisión definitiva y antes de hacerlo, quiere hablar con el neerlandés y esperar a que acabe la campaña. En Mundo Deportivo aseguran que el presidente del Barça ha convocado al de Zandam para una cumbre de urgencia. La reunión tendrá lugar en los próximos días, aunque no será ni el miércoles ni el jueves, ya que la plantilla y el cuerpo técnico tienen fiesta. Podría ser después de los días libres, aunque entonces tocará trabajar con el Celta de Vigo en la mira para apurar las pocas opciones que hay de ganar el campeonato. Quizás la reunión se posponga a después del duelo contra los vigueses o puede que sea antes, pero sea cuando sea, ambos se verán las caras para tratar la situación actual del club. Laporta quiere ver cómo está Koeman y que el holandés le explique su visión sobre lo que ha pasado estas últimas semanas. El directivo quiere saber de primera mano la opinión del míster sobre cómo el Barça ha tirado a la basura esta liga tras perder contra el Granada y empatar contra el Atlético y el Levante. Al máximo mandatario barcelonista le preocupa mucho que el equipo haya fallado en los momentos de la verdad. Los encuentros ante los nazarís, colchoneros y granotas eran finales y en ninguna se dio la cara, algo que desde la junta directiva quieren entender. Los jugadores no dieron la talla, no supieron mantener la intensidad durante los 90 minutos y lo acabaron pagando mientras su entrenador no encontraba respuestas desde el banquillo. Además, Laporta no entiende ciertas decisiones y cambios que ha realizado el técnico en estos choques, especialmente ante los levantinistas. El de Zandan estuvo horrible en todo contra los valencianos y su presidente quiere saber por qué hizo lo que hizo. También desea conocer de primera mano cómo está él, si se siente capacitado para seguir liderando al Barça y si se siente respaldado por los futbolistas y por el propio club. Cabe decir, sin embargo, que el mandatario culé no va a convocar esta cumbre para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Koeman. El abogado y empresario sabe que es pronto para tomar decisiones y que lo ideal es esperar. Al final del curso, lo de ahora sería una primera toma de contacto tras el fracaso que ha supuesto casi perder la liga y la salida del holandés se pospondrá unas semanas más. Por tanto, vamos a ver cómo va esta cumbre entre Koeman y Laporta. Estaremos muy atentos para dar por aquí en el canal la información. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y el disgusto que tiene el argentino después de estos últimos partidos. Leo Messi estaba motivadísimo para lograr el doblete en una temporada tan sumamente complicada. Después de un inicio de curso turbulento con su comunicado a la directiva de Bartomeu anunciando que quería abandonar el club. La imposibilidad a nivel burocrático de salir, el rosarino consiguió volverse a enchufar. El nuevo proyecto de Koeman fue creciendo a medida que Messi iba recobrando la ilusión. Eso junto a la dimisión de Bartomeu, las elecciones y el nuevo horizonte para el Barça fueron un cóctel favorable a la creciente implicación del argentino. Por eso se llevó un chasco tremendo ayer en el ciudad de Valencia y antes contra el Granada y frente al Atlético. De decepción en decepción con el desenlace final del empate ante el Levante, ese 3-3 de Sergio León quebró algo dentro del argentino. Después de ser el mejor en unos primeros 45 minutos de alta escuela, con golazo de Semiticera incluido, Messi, como el resto del equipo, pegó un bajón tras el descanso. El Barça dio un paso atrás y se relajó y lo terminó pagando carísimo. En un par de arreones el Levante puso patas arriba a la defensa azulgrana. Empató en dos acciones seguidas que dejaron en evidencia a la retaguardia culé y se lo creyó. Los hombres de Koeman dejaron que el conjunto granota tuviera fe. El tanto de Dembélé parecía que desentumecía un equipo semi moribundo, pero lejos de aprender la lección, un error definitivo de Dest enterró cualquier opción de llevarse el partido. Y la Liga, un adiós doloroso y definitivo, se vio sobre el verde y lo ha corroborado el vídeo que ha compartido Gol en su informativo de mediodía. Messi se hundió tras marcar el 3-3. El Levante, indignación, rabia, impotencia, los últimos 10 minutos los vivió de forma apática. Dolido porque sentía que definitivamente se escurría de entre los dedos la posibilidad del ansiado doblete. Messi, que había aparcado cualquier anuncio sobre su futuro o negociación formal hasta el desenlace liguero, consciente de que necesitaba centrar todos sus esfuerzos en ello, vio como el sueño se quebraba. Incluso en el último córner de que dispuso el Levante, con el tiempo cumplido, fue caminando sigilosamente, dando la espalda a la jugada para enfilar cuanto antes el túnel de vestuarios. Saludo con Paco López y directo a la cueva. Otra noche importante para el olvido. Y van demasiadas para el crack argentino, que acabó muy dolido el partido. Aquí podéis ver la imagen de un Messi totalmente desolado. Vamos a hablar ahora chicos de una gran noticia para el Barça, en concreto de la renovación de una perla. El Barça anunció este miércoles una de las noticias más esperadas por los seguidores de la cantera del conjunto azulgrana. Los jules confirmaron mediante un comunicado la renovación de Nico González, que es una de las grandes joyas de la masía y uno de los jugadores más prometedores del filial. De hecho, muchos le señalan como el sustituto natural de Sergio Busquets en el primer equipo. El gallego terminaba contrato este verano y era uno de los asuntos pendientes que tenía Laporta. Por suerte, el centrocampista siempre dejó claro que su primera opción era seguir en Barcelona y poder hacerse con un hueco con los mayores más pronto que tarde. Por este motivo, la renovación ha sido relativamente sencilla y al club no le ha costado demasiado llegar a un acuerdo con él. Nico ha firmado este miércoles hasta junio de 2024 con una cláusula de restricción de 500 millones de euros. Estos han sido los detalles que han dado desde el Barça mediante su cuenta de Twitter, por lo que no se sabe si hay algún tipo de cláusula relativa a su llegada al primer equipo. Lo que sí es seguro es que el curso que viene tendrá ficha del filial, algo que no ha sucedido esta campaña ya que aún estaba en edad juvenil. Sin embargo, se ha hablado mucho del tipo de contrato del español, que parece que la temporada que viene estará a medio caballo entre el Barça B y la primera plantilla. Igual que Conrad de la Fuente, Iñaki Peña, Arnautenas o en mayor medida Oscar Mingueza e Ilex Moriba, que han terminado siendo uno más con los mayores. El Coruñé se entrenará con el primer equipo y jugará los fines de semana con el B. Si los culés no fichan ningún medio, teniendo en cuenta la edad de Sergio Busquets, es probable que Nico incluso tenga minutos a la campaña que viene. Hay que recordar que el hijo del mítico exdeportivista Fran González ha pasado de ser un muy buen interior a ser un mediocampista dominante. Tiene un físico potente, mide casi 1,90m, buena zancada, es muy elegante, ágil, posee visión de juego, buen pase corto y largo, es muy dinámico, tiene una habilidad especial para robar balones y técnicamente es una delicia. El gallego es precisamente todo lo que el Barça necesita para esa posición y tiene solo 18 años. Si Ronald Koeman sigue, es más que posible que cuente con él de vez en cuando, ya que el holandés le ha seguido muy de cerca esta temporada. Además, hay que señalar que Miralem Pjanic e incluso Ricky Puig podrían salir, por lo que podría tener opciones serias de ganarse un sitio en la rotación, justo como ha hecho Ilex Moriba este curso. Por tanto chicos, buena noticia, aquí podemos ver la imagen, Nico González renovado con el FC Barcelona. Y vamos ya para acabar y muy rápidamente chicos, a ver el interés del Villarreal por Emerson. Y es que el brasileño está siendo uno de los hombres más destacados de un Betis que pelea por la quinta plaza de la Liga y con ello por lograr un billete para la próxima Europa League. El buen nivel del brasileño, cuyos derechos pertenecen también al Barça, ha llamado la atención de equipos como el Bayern de Múnich, pero parece que su destino podría estar más cerca. Al margen del posible interés del Barça en recuperar al futbolista para su disciplina, a Emerson le ha surgido un nuevo pretendiente en la Liga. Según señala Radio Castellón, el Villarreal estaría también dispuesto a pujar por el brasileño que podría coincidir allí con un compañero suyo de esta temporada. Y es que el cuadro de la cerámica tiene prácticamente atado a Aysamandi, que acaba contrato por lo que el equipo de Unai Emery podría pescar doble en el Benito Millabanin. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Villarreal por Emerson. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!